Vale, Emil, la bicicleta, por favor No, otra vez Destruye el mundo No tendría que haber tocado dos veces los palillos cuando me ataca a Emil Mira esto, mira esto, Camilo, mira Empieza el vídeo así Oh, oh, oh Hey, capa mi negro, aquí estamos con un nuevo vídeo Hoy, chicos, os voy a traer un vídeo más de piscina Bueno, de piscina no, sino de red ¿Qué es eso? Soy el capitán de este barco Esa es buena, esa es buena Entonces, chicos Solamente quiero deciros que me podéis seguir en mi Instagram, como siempre Ahí está, yo no, que estoy quemado Me voy a dar febito Y yo también me doy el pecho Entonces, chicos Como habéis visto el título, habéis visto la miniatura Hoy os vengo a traer retos extremos con la ruleta de atrás Más que acaba de grabar un reto de cómo tirarse a la piscina, pero en la ruleta Es decir, poníamos planchazo Pero no sé qué, no sé cuánto Me va a dar un corte de gestión ¡Oh! Me va a dar un corte de gestión ¡Tire que venga! Por ahí las escaleras, ¿vale? Que me va a dar un corte de gestión Mira, mira, que no se tire Justamente lo tenéis abajo en la descripción Y ya está, ¿vale? Va a venir digestión con un cosillo Es que me he juntado con tres hermanos Me he juntado con tres hermanos ¡Hola! ¡Eh! ¡Estoy enamorado! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo llevo un chubaquero! ¡Me da res mal a todos! A ver, chavales, vamos a escribir los primeros retos, ¿vale? Vale, yo escribo, que tengo muy, muy, muy... Vale, escribes tú Vamos a poner retos dentro, fuera de la piscina No, pero... no, no Vale, ¿qué escribo? Entonces, vamos a escribir los primeros retos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué escribo? Por favor, cámara, aquí se ha ido todo el mundo ¿Qué quieres que haga? Quiero que escribas... Espera, a ver, tengo una idea Vale, ¿primer reto? No, 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 no No, escribirlo A ver, David, piensa Un tuit Se llama en vacaciones, yo no puedo pensar ahora Un tuit Venga, ponlo En el azul beso ¿Eh? Un tuit Un tuit Vale La merra planta del pie No, no, no No, no De uve No, no, esa no, somos extremos, somos extremos De uve, venga Ponlo Escríbete Soy cámara, Camila Da igual Bueno, a cualquiera, puedes elegir V, cámara, yo soy literara ¿Me puedes? Cámara, literara Pelotazo de tenis ¿De tenis? Entonces ya sería un pelotazo ¿Quiere es tenis? Ya sería un tenizazo Los tenis los tengo ahí Los zapatos me los quites ¡Que no los quites! Vale Van todos estos Vale Otro más Histori Histori Histori, no histórico Se me hace un histórico Histori Así Andamio Andamio Planchazo andamio Planchazo no, planchazo no que... Andamio es un premio Andamio es un premio Un corazón Un corazón Vale, os voy a explicar el corazón Lo utilizamos en el canal de Maki En un vídeo que había grabado él Que el corazón es Pasas tú el turno ¿Vale? A otra persona Es decir Lanzas otra vez ¿Vale? Y el reto que le toques Le tocará a esa persona Y aunque esa persona Le toque después Tienen que aún así tirar ¿Vale? Como un pasaturno Exacto Planchazo Faltan dos V, otro ¿Qué ha pasado ahí? Mira Maki se está meando eh Es que tío me estoy quemando mucho Al menos las piernas por lo menos ¿Sabes? Me duele mucho la espalda Twerk Yo si hago tuerr me quito los pantalones Venga dale Hay muchísimos ¿Vale? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Qué velocidad ¿Vale? ¿Pero de 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 mancha? ¡Yah! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! Twerk 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 Yo lo hago contentizo Que alguien me saque los ojos Yo quiero perreo ¡Que lo veo! ¡Uuuuh! Ya está ¿no? Ya está ¿no? Ya está ¿no? Es monetizado Así le fácil es Bocados, naranja, pero que asco tío, ah no, ahí esta la gracia, venga, bocado, dios, que rico, claro, es un bocado, que rico, bueno, creo que he puesto retos muy, muy fáciles, Venga David, ojalá te toque el pie, venga, si toca el pie me voy, te lo juro que me voy, yo pongo el pie a v, eso que es, mio, mio, anda mio, anda mio, anda mio, me voy eh, 5, 4, 1, 1-3 Hostia me he agraado otro video sentado en verdad man Venga No tire eh, no tire eh Pelotazo de tenis Venga ponte de espalda y pelotazo No, va a ser ahí mismo ya ¿Seguro? Si Queda con Kira Pero que has fallado ¿Has fallado? Has fallado No, no, no Me ha rozado el brazo, pero eso cuenta como pelotazo ya No, 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 no Hasta que me meto con otra cosa yo sentado No, 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 no ¿Y Tony? ¿Y Tony? ¿Tu móvil? ¿Quién fue el anterior tirán? Yo Bueno chicos, Camilo ha perdido un reto así que estoy haciendo aquí una historia Mi Instagram es makiman131yt El mío Tito sin más Aquí está el mío No, digo el tuyo Arroba David Isla con dos i va a rebajar al principio y ya está Etiquetarnos no porque no sabéis certificado vosotros así que yo lo subo ¿Qué haces hija? He cumplido Yo he cumplido chavales Vale ¡History! ¡History! Bueno chicos hay que deciros que Tito se ha hecho gay y ha probado el chocolate colombiano y lo siento Mary pero si estás viendo esta historia Tito es gay Se ha pasado a la otra cera ¿vale? Y fue con otra persona ¿vale? Yo no Así que vale Realmente David no ha hecho nada contra el móvil Sí Espera hay que etiquetarnos No, 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 el anterior se etiquetasteis Eh pero porque dijo Camilo que nos habéis etiquetado A Kira ya corre Le toca a Kira ahora A Kira Vale Kira A ver que te toca Pie, 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 pie Eh Camilo no tope No Porque ya está repetido Joder pish Le dan dos Como la mueves de muchachita Joder son los deditos de Camilo eh Sí, sí, los deditos de algo cerca Pelotazo de tenis A ver si esta vez tiene más puntero ¿por qué? Pero dale fuerte hay que miedo y pum ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Kira! ¡Kira ya va buscando! ¡Aquí! ¡Ah me toca a mí! ¡Ah sí! ¡Te toca! ¡Olé el corazón! ¡Uy! ¡Anda mío! ¡Anda mío! ¡Mira, mira, mira! Retransmite Hay algo rojo que se está subiendo de arriba Vemos ahí algo rojo subiendo de andamio Con un poco de esfuerzo ¿no? Ya lo tenemos ahí arriba A punto de saltar Lo que viene siendo al agua Van andando cual ¡Y yo que me quedo ellos! ¡Pinguno! ¡Fíjate! ¡Fíjate! Y lo vemos ¿Hay segundo? Intentando saltar ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Si no lo ha resumido Es que hay viento y me puedo ir para allá ¡Kira! ¡Ahí voy eh! ¡Kira! ¿Estás lista? Kira estás flipando también Tío me pone nervioso saltar tío en verdad eh Jajaja Porque es que me usa Arturo ahí yo ¡Voy para allá! ¡Vamos mierda! Se ha matado mis dueños ¿Qué te han tirado? Bocadas... Bocadas... Bocadas de naranja Joder Uenta... Jajaja No esa es la que tenía el gusano Jajaja Que asco Grabando ¿Grabando Ony? No... ¿Grabando Ony? ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir? Vamos Todavía puedes mirar Pie, 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 pie Historia otra vez, no, otra vez Otra vez Pie, pie Que acabo de pisar una mierda Yo que le pillé tuyo, es que no sube supa Yo supo el mío, yo supo el mío y se acabó Que no, el equipo descartó Con cada uno al suyo Pie de Kira, pie de Kira Que asco, tío, que asqueroso, tío Que tramposo, pues yo voy a hacer lo mismo Yo voy a hacer lo mismo, si me toco voy a hacer lo mismo Anda mío, anda mío Anda mío, anda mío Tennis Pelotazo, deshuelo Un bocadito de pie Mastica, mastica ahí Ahí como un león, dale ahí Dale ahí, eso es Eso es Después lo recoge Así que nada, chicos Me coge Ah, no, no, termina, termina Ah, venga, dale, dale Termina el vídeo Dale, dale, dale Dale, dale una prueba A ver si... No, 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 no Empecé yo y salte la damia Bueno, a ver que me hubiera tocado Vale, por eso Si tuviera tocado Dame otra vez Vale, así que nada, chicos Hasta aquí dejaríamos el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si queréis me pido como eso Sabéis que tenéis que reventarlo Con un botón de like Tenéis justamente mi Instagram aquí Mi última foto aquí Así que te recomiendo bastante Que me sigas Aquí está mi Instagram Y aquí mi última foto también Vale, yo aquí mi Instagram También, vale Así que nada, chicos Si queréis me pido Sabéis que tenéis que reventarlo Con un botón de like Y nos vemos en la próxima Adiós Me encanta, ¿eh? Está guapo, ¿eh?